Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de DiegoL.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo añadir un botón de pedir presupuesto en WooCommerce. Esta opción está sobre todo muy pensada para tiendas online que venden solo a empresas o bajo pedidos, es decir, nosotros podemos hacer un WooCommerce, pero en este caso los productos o algunos de los productos no irán con precios, sino que el cliente verá las características del producto que hemos subido y ya a partir de ahí ese cliente decidirá si mandarnos una solicitud de pedirnos X unidades o lo que queramos poner en ese formulario posterior después de que el cliente quiera pedirnos un presupuesto. Para poder hacer esto en este tutorial os voy a explicar dos plugins, uno gratuito y uno de pago, porque dependiendo de lo que queramos hacer, pues una opción simple, gratuita del repositorio de WordPress nos servirá, pero si no nos sirve esta opción, pues evidentemente tendremos que usar una versión premium para tener muchas más funcionalidades y personalizarlo de nuestra forma. Entonces, para esto vamos a usar el plugin de Elex, que es uno de los que explico aquí, el es WooCommerce Request a Quote, que por cierto, tenéis el enlace abajo al post completo, paso a paso, por si lo queréis ver en texto o guiaros mientras lo vais haciendo. Entonces, como siempre, nos vamos a nuestra tienda online de confianza y nos vamos a plugins, añadir nuevo. Y ya sabéis que está en este menú y buscamos el plugin en cuestión, que es el de Elex, WooCommerce, Request a Quote, que lo tenéis aquí. También tendréis el enlace directo al repositorio de WordPress abajo en la descripción. También os suelo poner el enlace al repositorio, porque muchas veces el plugin cambia a lo mejor de dueño, cambia un poco el nombre y os cuesta encontrarlo. Entonces, por eso muchas veces, si el plugin cambia de nombre o lo que sea, lo tenéis aquí abajo. Y una vez está instalado, lo activamos. Y ya lo vamos a poder empezar a configurar. Aunque veáis que tiene pocas instalaciones activas, para mí es el gratuito, que más funcionalidades tiene y mejor podemos utilizar. Entonces, nos vamos aquí a la sección del plugin, a ver si nos encontramos. Él es WooCommerce Request a Quote, perfecto. Y nos vamos a Settings. Ya hemos usado otros plugins de Elex en el canal. O sea, que ya sabéis que funcionan bastante bien. Y tenemos aquí el submenú, ¿vale? Dentro del plugin y todo lo que podemos configurar dentro del mismo. Ya sabéis que para encontrar la sección de Request a Quote de Elex, nos tenemos que ir a Ajustes y Request a Quote. Por si acaso no lo encontráis. Entonces, aquí podemos cambiar las traducciones, que en vez de añadir a Quote, no sé cómo se pronuncia, vamos a poner Añadir, o sea, Pedir Presupuesto, o el botón que nosotros queramos. Luego el botón, pues tendrá que ser del color más o menos de nuestra plantilla, o si lo queremos cambiar para diferenciarlo un poco. En esta web tenía así un azul oscuro. Y luego, si lo queremos abrir en una nueva página o en un Likebox. Esto ya es lo que nosotros queramos. Evidentemente, si lo abrimos en otra página, así que el formulario, en un Likebox. Yo voy a poner un Likebox, ¿vale? El ancho y el alto que viene por defecto. Y luego también, sí, qué página queremos que sea la de la lista, o sea, la de pedir el presupuesto. Voy a poner alguna que no funcione mucho. Vamos a poner Quotes List. Creo que será esta. Request a Quote. Vamos a poner esta, que este plugin ya lo había instalado, y Quotes List Page Title, Presupuestos Pedidos. Hemos configurado los ajustes generales. Ahora nos tenemos que ir a los ajustes del formulario. El formulario de este plugin gratuito está un poco limitado, ya que, como bien me repito, es gratuito, pero podemos personalizarlo un poco. Le podemos poner el nombre. Nombre, campo de texto. Añade tu nombre. Pon tu nombre. Pon tu nombre. Da igual. Valle, Villín, Fesnain. Perfecto. Que esto se asocia al campo de WooCommerce. No quiero pedirle los apellidos. El email, sí. Aquí podemos cambiar la traducción. El teléfono, que lo podemos hacer obligatorio o no, en este apartado de requerido, ¿vale? Y el mensaje, que evidentemente lo tenemos que poner en un text área. Yo muchas veces a lo mejor puedo pedir si vamos a empresas, domicilio social o nombre de la empresa. Empresa. Vamos a poner el campo de text y tu empresa. Perfecto. Y ahora pasamos a empresa. Lo voy a poner un poco más para arriba en el formulario. A ver si me deja. Parece ser que no me deja, que es de una funcionalidad premium, pero bueno, habría que cambiar un poco cada forma y ya está. Guardo los cambios. Vale, selecciona un elemento. Lo vamos a poner con company. Billing company. Perfecto. Guardamos cambios. Por eso digo que está un poco limitado en este aspecto. Ya lo tenemos guardado. Ya tendríamos nuestro formulario hecho. Notificaciones. Que en este apartado vamos a ver a qué email se nos va a enviar, como ya sabéis, en WooCommerce. Si los queremos separar por comas, porque los vamos a enviar a varios correos, se podría hacer. Y vamos a seleccionar que el presupuesto no es que esté aprobado, sino que está en proceso. Y de Booklog no me interesa hacerlo. Y perfecto. Y ya tenemos la última opción, que esto no lo tienen la mayoría de plugin gratuitos, que es todo el tema de ocultar el añadir al carrito, ¿vale? Porque muchas veces se añade el botón de pedir presupuesto, pero se sigue pudiendo añadir al carrito. Vamos a ver ahora mismo cómo han quedado los productos. Por ejemplo, nos vamos aquí a mi producto. Y podemos ver que lo puedo añadir al carrito, pero también puedo pedir presupuesto. Y yo lo único que quiero es pedir presupuesto. Entonces, porque ese producto no lo voy a vender mayormente porque no lo tengo. Y lo quiero ocultar tanto en la página de tienda como en la página del producto. Y ya volvemos. Vamos a volver para atrás. Vamos a seleccionar este producto, que es variable, es una camiseta. Y ya estamos ahí en el producto. Vamos a seleccionar el color negro. Pedimos presupuesto. Y ya lo hemos pedido. Lo hemos añadido como al carrito de los presupuestos. Vamos a añadir la negra y la blanca para que lo veamos luego. Y luego nos vamos a ver la lista de presupuestos. Esta traducción no está hecha ni se puede hacer. Entonces, tenéis por aquí un vídeo en el que os explico cómo traducir cualquier cadena de texto de WooCommerce o de WordPress. Que lo tenéis por ahí, por si lo queréis ver. Y ya vamos a ver la lista de presupuesto. Perfecto. Aquí he pedido 8. Se ve que le he dado antes varias veces. Os lo había hecho en otro tutorial. Y ya lo que tenemos ya es... Vale, yo tengo todo esto que voy a pedir aquí, por ejemplo, presupuesto de 20. Y aquí, por ejemplo, de 10. Perfecto. Y ahora relleno mi nombre, mi correo, mi teléfono, el mensaje, la empresa y lo puedo enviar. Muy sencillo. Ya sabéis que es un plugin gratuito. Estamos un poco cerrados a esto. Pero funcionaría bastante bien. Yo aquí, en vez del carrito, si solo es una web para pedir presupuestos, pues evidentemente se puede cambiar por algo de presupuestos o algo así. O incluso poner como carrito este icono que vaya directamente a esta URL. También podría ser. Pero, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Esto sería el más sencillo. Evidentemente, si, por ejemplo, queremos solo pedir presupuesto a ciertos productos o personalizarlo más, ahora vamos a ver el de GIF. Pero antes de ver el de GIF, recordaros, como siempre, que el patrocinador del canal es el hosting de Web Empresa, que es un hosting especializado tanto en WordPress como en WooCommerce. Aquí abajo en el enlace de la descripción tenéis una oferta del 50% y, además, pues todos los apartados que podéis tener, como la seguridad que tiene el hosting, que es excelente, la velocidad de carga, que va incluida también la optimización de las imágenes dentro. Y, por supuesto, que son especialistas en WordPress. Es decir, que si vosotros sabréis un ticket o cualquier cosa, os van a responder. Incluso os pueden ayudar a hacer ese ajuste que nos sale dentro de vuestra página web. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis todas las opiniones y todo lo que incluye el hosting abajo en el enlace de la descripción. Y ya seguimos con el siguiente plugin, que sería el de GIF, igual, request a quote. Entonces, en este caso, tendríamos que descargarlo y comprarlo. Tenéis también en el enlace directo también en la descripción del vídeo para poder instalarlo. Y también tiene una versión gratuita que, por si la queréis probar, en el repositorio de WordPress. Entonces, vamos a volver a nuestra tienda online. Voy a desactivar fuera de cámara el otro plugin. Muy bien, pues ya hemos instalado el plugin, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Vamos a empezar a configurar los ajustes. Ya sabéis que cada vez que instalamos un plugin de GIF, se nos crea aquí un menú. Y en este caso es el plugin de request a quote, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, esto lo he hecho antes para probar que todo iba bien. Vamos a moverlo a la papelera. Y tenemos bastantes opciones aquí. En primer lugar, podemos añadir un presupuesto nosotros manualmente. Es decir, para tener nosotros un seguimiento en la web o el encargado de los presupuestos que lo haga por su lado. Hoy ya tenemos ya las opciones generales, ¿vale? Que esto va a ser lo primero que tenemos que editar. Que son tanto qué campos se van a pedir. Aquí mostrar el botón de añadir presupuesto. Por ejemplo, normalmente algún cliente me dice, oye, solo a ciertos roles porque yo tengo que dar de alta a ese usuario en el modelo 036. Aquí en España o, bueno, que tiene un modelo de negocio como tal. Nosotros verificarlo y a partir de ahí se le asigna a ese usuario el rol de cliente y a partir de ahí puede comprar, ¿vale? En este caso yo voy a poner todos los usuarios para que lo pueda ver yo. Mostrar el botón de añadir presupuesto a todos los productos, excepto los que estén en la lista de exclusión o solo los de la lista de exclusión. Esto es lo que he dicho antes, cuando hemos instalado este plugin. Si solo lo queremos para ciertos productos, este plugin es el mejor. Podemos establecer en la lista de exclusión tres productos y esos tres productos solo van a tener el botón de añadir presupuesto. O podemos ponerlo a todos los productos, excepto algunos que los vendemos en la tienda online. Y esto a nuestro gusto. Luego, añadir presupuesto, solo voy a poner los de la lista de exclusión. Añadir presupuesto a los productos agotados. En este caso, por ejemplo, esto también lo podemos hacer. Nosotros tenemos una tienda online normal, pero solo pongo el botón de presupuestarlo o de pedirlo en los productos agotados. Aunque para esto tenemos una opción mejor que os la dejo por aquí, que es que dejen el correo, ¿vale? Entonces, lo puedo ocultar a los productos que estén agotados. Esto suele pasar o mostrar añadir presupuesto solo en los agotados. Lo voy a mostrar en todos los productos. Mostramos el botón de añadir presupuesto a las páginas de productos. Yo no lo suelo hacer. Quiero que el cliente se informe. Pero si lo ponemos, lo puedo poner bajo añadir al carrito o alineado con añadir al carrito. Podemos ocultar los botones de añadir al carrito. Si lo queremos hacer, ocultar el precio, evidentemente. Ocultar el precio y los botones. O podemos poner el precio, pero también que nos hagan oferta un descuento por pedir esas unidades y presupuestarlo. Yo os estoy dando varios ejemplos. Cómo lo queréis configurar y cómo se haya dicho ese cliente o en vuestra empresa que lo queréis hacer. Luego, mostrar el presupuesto en otras páginas de WooCommerce. ¿Vale? Por supuesto, en las páginas de categoría, de tienda, etcétera. Mostrar añadir presupuesto a los bloques de WooCommerce. Solicitar presupuesto en la página de carrito. En la página de pago vamos a poner o solicitar presupuesto. Perfecto. Tras hacer clic en el presupuesto, va un enlace para acceder a la solicitud o es automáticamente redireccionado a la solicitud del presupuesto. Esto ya como vosotros queráis. Esto es súper variable dependiendo de vuestro negocio y cómo lo queráis afrontar. Yo muchas veces cuando se lo he instalado de un cliente, al principio era una cosa, pero al menos, oye Diego, pues ponme esto, cambia esto. Pues que vosotros también iréis viendo la evolución de cómo funciona. Luego, un botón, los colores, botón de añadir el presupuesto. Perfecto. Aquí lo podríamos modificar todo. Y ya la página de solicitar presupuesto. Vamos a ver cómo configurarla. Va a ser la de Request a Quote. Perfecto. Que esta nos la ha instalado JIT por defecto. Que en esa página con instalar este, o sea, con pegar este shortcode sería suficiente. Lista de productos en la parte superior y formulario a continuación. Mejor que primero el formulario a la izquierda y el formulario a la derecha, aunque lo voy a poner para que lo podamos ver. Que es diferente a lo que hemos hecho con el plugin gratuito. Luego mostrar el formulario incluso con la lista vacía. Lo voy a poner. Por si acaso alguien no se entera mucho. Envía la solicitud. Tablero. Vamos a poner los precios por si acaso. No, que los hemos ocultado. Entonces ya está. El SKU por si acaso. Si le interesa, página de volver a la tienda. Perfecto. URL de tienda, que es la que tenemos aquí. Mostrar el botón actualizar lista. Perfecto. Mostrar el botón de ver PDF por si queremos generar un PDF. Esto es nuevo de este plugin. Puede ser interesante. ¿Vale? Aquí los PDF se van a ir guardando. Y podríamos tener aquí el logotipo. ¿Vale? Lo tendríamos que coger aquí y subirlo dentro de nuestros archivos. Luego, tras enviar el presupuesto, mostrar un mensaje simple de texto. Su solicitud se ha enviado. Esto lo podríamos modificar nosotros. Y luego volver a la tienda. Igual, guardamos las opciones. Y ya tenemos las opciones de página hecha, que es la página donde ya van a tener todos los presupuestos, todos los productos para pedirnos el presupuesto. Y yo, y luego ya el formulario, que puede ser el predeterminado. Pero como antes, lo podemos personalizar aquí mucho mejor. Y como podéis ver aquí, el orden sí que se puede cambiar como nosotros queramos. Esto no lo voy a explicar, ya que lo he explicado en el gratuito. Pero sería tan fácil como añadir campo y seleccionar el campo que nosotros queramos. Ya mostrarlo como obligatorio, no mostrarlo como obligatorio, etcétera. Y aquí salgo de esta forma. Registro de usuario. Si el usuario se tiene que registrar, podemos añadir un recaptcha importante. Algún día explicaré también cómo se puede adquirir el recaptcha para ponerlo en cualquier formulario de WordPress, que también es muy interesante. Eso lo tengo que priorizar un poco. Aunque sea una tontería y tal, me lo piden bastante. Vale, perfecto. Y luego opciones de presupuesto. Aquí tenemos todas las opciones. ¿Qué se puede hacer? Guardar la solicitud. Establecer una caducidad para los presupuestos. Esto por si queremos, oye, el presupuesto caduca a los 15 días. Luego a lo mejor cambio el precio. Esto quizá en tiendas, a lo mejor de agricultura, que el precio es mucho más variable, puede servir. Precios originales tachados y descontados. Por si queremos poner, oye, que el descuento que te estamos haciendo es importante. Enviar automáticamente el presupuesto tras X horas, por si lo queremos automatizar. Bueno, hay mil cosas que nosotros podemos hacer. Y por eso digo que este es el plugin más completo que nosotros podemos usar. ¿Vale? Pagos aceptados de los presupuestos. Perfecto. Que no quiero que se me alargue mucho más el vídeo. Pero en el PDF del presupuesto, lo que podemos ver, ya os voy a explicar esto y la lista de exclusión. Permitir la descarga del presupuesto en PDF, por si lo queremos hacer. Igualmente esto probarlo bien, porque muchas veces he tenido que personalizarlo bastante. ¿Vale? También poner aquí vuestros datos fiscales y todo. Como configuramos también las facturas, que también tendréis un vídeo por aquí. Y presupuestos de mi tienda, que aquí obtendrás el presupuesto muy pronto. Hola, gracias por la solicitud. Perfecto. Y ya nos vamos a listas de exclusión. Donde aquí, en este caso, como es el mío, podemos poner los productos que van a tener este presupuesto. Por ejemplo, interferencias, que es un producto que yo tengo, lo añado a la lista de exclusión. Y este sería el producto que tiene para poder pedir el presupuesto de lo que yo he configurado. Y creo que lo he hecho así. ¿Vale? Vamos a volver. Vamos otra vez a la tienda. En este caso es que no tengo el buscador para buscar ese producto. Y no lo tengo aquí de primera mano. Vamos aquí a ver novedades. Que será de los últimos. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Ya tengo ya aquí el botón de pedir presupuesto. Se ha añadido a la parte de pedir presupuesto. Ah, no. Es que están los dos plugins al mismo tiempo. Se me ha olvidado quitarlo. Era el otro botón. Volvemos. Añadir al presupuesto. Que es este. Y ya lo tenemos añadido. Hemos dicho que nos redirija. Y aquí el formulario que os he dicho. Los productos a la izquierda. Y el formulario a la derecha para poder completarlo. Como veis, bastante parecido. Solo que este tiene muchísima más personalización. Y podemos hacer muchas más automatizaciones. Os recomiendo eso. Que vayáis probando. A ver cómo funciona. Y recordaros que abajo tenéis el enlace al artículo en texto. Por eso os queréis informar un poco más. El enlace al patrocinador del vídeo que es Web Empresa. Por si queréis cambiaros de hosting. Ya sabéis que son 45 días de prueba que si no os gusta os devuelven el dinero. Mirad la web gratis, etc. Y por aquí os dejaré mi blog y que os suscribáis al canal de YouTube si no estáis suscritos. Y por aquí unos vídeos relacionados que seguro que os van a encantar para seguir aprendiendo. Y eso es todo. Espero que hayáis aprendido que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.